El saludo para la raza por allá de Hermosillo, claro que sí, la raza de nuestro Chihuahua, querido, claro que sí, la raza de Delicias, Camargo, Ojinaga, por allá de Cuauhtémoc, Chihuahua, el saludo a toda la gente bonita que siempre nos sigue y donde quiera nos encontramos. Vamos a avanzar pues rápidamente con este siguiente tema, de los temas que nos dieron mucho alcance para todos ustedes con esta música, leeré sus amigos, Devastación Orteña para ustedes, esto bonito, para que siga disfrutando el ritmo y sabor de sus amigos, Devastación. Norteña, y esto bonito que suena y dice, compadre, y ahora es Devastación Norteña. Y en la tierra tan bonita con su cuerpo que cautiva, ella una mirada linda y una piel color vainilla. La otra noche allá en el baile me acerque para invitarla, quiero bailar así conmigo, venga y tú, venga y tú. Tiene que con movimiento y por eso yo la quiero, como la quiero. Tiene que con movimiento y por eso yo la quiero, como la quiero, como la quiero. Tiene que con movimiento y por eso yo la quiero. Vanidosca, vanidosca, cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosca, vanidosca, quien me agarre inconfesado, esa niña me provoca Y en la vera tan bonita, con su cuerpo que cautiva, tiene una mirada linda y una piel color vainilla La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla a que bailara así conmigo, pegaito, pegaito Tiene fe con movilito y por eso yo la quiero, como la quiero Dentro del medio de la pista Dios me preguntó como se mueve, como se mueve Vanidosca, vanidosca, cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosca, vanidosca, quien me agarre inconfesado, esa niña me provoca Vanidosca, vanidosca, cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa Vanidosca, vanidosca, quien me agarre inconfesado, esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar Esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, quien me agarra y confesó Esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar Esa niña es otra cosa Vanidosa, vanidosa, quien me agarra y confesó Esa niña me provoca Esa niña me provoca Vanidosa, vanidosa, muchísimas gracias